Hagamos un rico guacamole. Utilizaremos tres aguacates medianos y los vamos a cortar de esta manera. Los vamos poniendo en un tazón. Los trituramos bien con un tenedor. Le ponemos jitomate picado, cebolla picada, chile serrano picado, cilantro picado. Mezclamos bien. Ya se va viendo rico. Ponemos sal y pimienta al gusto. Lo revolvemos bien y listo a disfrutarlo. Gracias.